Estamos a punto de ver en la gran pantalla El Desconocido, la última película protagonizada por Luis Tosar. Ha supuesto uno de los grandes retos de su carrera, no despegar las manos del volante de un coche mientras el guión va dando trepidantes giros. Hemos visto un adelanto en el Festival de Málaga. ¿Es de mama? Sí. Una llamada anónima es, nunca mejor dicho, el detonante de todo. Disculpa, pero esto no tiene ninguna gracia. Mira, cállate y escucha. Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta. ¿Lo has entendido? A partir de aquí, El Desconocido es un trepidante thriller cargado de sorpresas. Estas cosas no pasan aquí. Solo da porque estás en YouTube. Tensión. Apague el motor y baje en el coche. No va a dejar que el niño baje. Y mucho suspense. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Camión, ¿qué está aportando? El Desconocido, el título, alude más quizá a esa persona que llama para extorsionar, para amenazar, para desordenar la vida de Carlos, pero también el Desconocido de alguna manera también es Carlos, es un tipo que él mismo va descubriendo muchas cosas. Con Luis Tosar como estrella muy solicitada, en el Festival de Cine de Málaga se ha presentado un pequeño adelanto de esta producción de A3 Media Cine. El Desconocido está rodada en Acoruña, cuenta con Javier Gutiérrez, Elvira Mínguez o Goya Toledo en su reparto y es además el prometedor primer largometraje de Dani La Torre, un director algo presionado en casa. Mi madre me decía, con ese cast, con ese equipo, pocas cosas tienes. Será el 24 de septiembre cuando se estrene el Desconocido, Acción sin freno para los cines españoles. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalau, si le pasa algo. va a ser tu responsabilidad. Acaba de encender el coche. ¡No, no, no! ¡Ajando un orgullo!